Qué tal amigos en esta ocasión les voy a mostrar cómo poner a prueba su antivirus sin necesidad De poner en riesgo alguno su computadora, es muy sencillo y existen dos opciones Bueno, quizá muchos de ustedes no han oído hablar de ACAR o la prueba ACAR que en inglés significa Standard Antivirus Test File Bueno, ACAR es una prueba desarrollada por la European Institute for Computer Antivirus Research Research, perdón, que significa Instituto Europeo para la Investigación de los Antivirus Informáticos Lo que realmente pretende esta prueba es que efectivamente ver que los antivirus funcionen O ver que antivirus funcionan correctamente, porque no todos los antivirus lo detectan Diciendo que es un virus falso Yo luego en este caso probé Avast y AVG Y AVG no lo detectó, no detectó esta prueba ACAR Hasta que yo le di clic derecho sobre el archivo infectado, entre comillas Que realmente no está infectado, es el virus Le di clic derecho y le di analizar Ahí es donde realmente me detectó que era un virus De menos no, en caso contrario a Avast Avast desde que yo le doy descarga Luego luego me bloquea y no me descarga el virus falso Pues bueno, en este caso yo aquí les tengo Les tengo la página oficial de ACAR Aquí hay que tener mucha precaución porque hay muchos archivos ACAR que se hacen pasar por estos Pero realmente no son estos, los oficiales de ACAR Son estos falsos, son realmente virus de verdad Bueno, los he narrado un poco en otras palabras Hay archivos que se hacen pasar por estos, los ACAR Entonces hay que tener cuidado Yo aquí les voy a pasar dos páginas que son de confiar Porque yo los he usado, especial 1 Este es el ACAR, la página oficial Bueno, como pueden ver está en inglés Pero yo uso siempre esta Y pues sí De verdad que sí funciona En este caso hay dos opciones La página te da para que descargues estos cuatro archivos Y tu antivirus los debería detectar Otra opción es estos caracteres Estos caracteres guardarlos en un archivo En un bloc de notas En este caso sería lo siguiente Para los que no confían tanto en descargar estos Podemos hacer un bloc de notas Y en este caso copiamos todo este código Copiar Y lo vamos a guardar con cualquier nombre Cualquiera Que ustedes quieran Puede ser Prueba ACAR Pero aquí en tipo Es necesario guardarlo con todos los archivos Y entonces aquí El nombre sería PruebaACAR.com Le damos Guardar Yo en este caso lo guardo en mi escritorio Y listo En este caso vean Ya me detecto que es un malware bloqueado Les repito No hay de que preocuparse Siempre y cuando Sea de estas páginas que yo les estoy mostrando Ya que estas son de confianza Me dice que Abbas descubre el sistema de archivos Hablo que de una amenaza Así de fácil y así de sencillo En este caso me quedé más satisfecho Más tranquilo Usando Abbas Que ABG Bueno Esa es una opción con el bloque de notas Para los que no confían tanto Otra opción es Aquí estos archivos descargables Si yo le doy click en Por ejemplo en el primero Simplemente ya no me abre En este caso Si yo abro el segundo Tampoco ya me lo abre Ya está bloqueado Es que anteriormente ya lo estuve Estuve haciendo pruebas Y ya Me bloqueo definitivamente Estos archivos Pero ustedes pueden hacer la prueba Y se darán cuenta Si no son con estas páginas Con estas cuatro Puede ser con el bloque de notas Como yo les dije Para la gente desconfiada Que yo también sería una de esas Pero ya informándome más Me di cuenta que esta página es confiable Y esta es la página oficial de EICAR Y pues Por este video es todo Ya saben que Cualquier duda, comentario O sugerencia Aquí abajito Pueden escribirlas Y yo con mucho gusto Les ayudaré Les voy a dejar los links En el video De las páginas estas Y bueno De mi parte es todo Nos vemos para la Próxima